Para iniciar esta charla, quiero poner estas portadas de libros que verdaderamente son importantes dentro de esta trayectoria. Algunos de ellos pertenecen a ponentes que van a estar presentes en los próximos miércoles que tenemos por delante, como es el caso de Rocío Bruquetas, como es el caso de Mónica Wagner, de Florence de Mordieu, de Marina Pugliese y, aunque no figura también la portada del libro, pero ahí está el proyecto de exposición en el cual Ubaldo Sedano ha participado tan activamente. Por lo demás, hay otros profesores también implicados en esta especie de panoplia, pero yo quiero, para empezar, hablar de cómo entendemos o cómo entiendo yo personalmente este desarrollo histórico-artístico. Para ello, he pasado, como digo, bastante tiempo pensando en dónde enmarcarse desde el punto de vista cronológico y también histórico, y verdaderamente he constatado que la historia del arte muy pocas veces ha hecho auténtico caso a estas cuestiones materiales y técnicas. Es cierto que hay una historia de las técnicas. Los que se hayan introducido en estas cuestiones, y por supuesto los artistas, conocen que hay una serie de libros clásicos sobre la historia de las técnicas. Además de Max Doerner, están, por supuesto, otros, como los libros de Mary Maryfield, Estlake y otros varios. Por lo tanto, hay una deriva de la historia hacia las técnicas y materiales, pero generalmente fue desarrollada por parte de artistas y artistas con protagonismo indudable en las instituciones científicas, en Inglaterra, sobre todo en Alemania. Sin embargo, el historiador del arte pocas veces acude a esas fuentes, a esos libros de historia de las técnicas, incluso a los libros sobre técnicas artísticas, que son como repertorios de información, a veces muy buena, a veces menos buena, sobre los procedimientos. Luego hay otra línea importantísima que tiene que ver con la conservación y restauración. Esa línea se enriquece con los conocimientos aportados por los análisis científicos en la sede de los museos. Los departamentos de conservación y, sobre todo, de restauración, vienen aportando una documentación extraordinaria, contrastada y derivada de unos conocimientos tecnológicos y unos aparatos tecnológicos muy sofisticados que han conseguido dar una información muy completa y muy apurada. Hay, por supuesto, que interpretar esos datos que nos dan los procedimientos técnicos y, en ese punto, los museos tienen una labor importante, pero ya es menos frecuente que esas interpretaciones lleguen, por ejemplo, a las aulas de las facultades y de las especialidades de Historia del Arte. Por último, quiero citar también, dentro de la línea de la historiografía del arte tradicional, la poca presencia de estas cuestiones, aunque pueda resultar difícil de imaginar. En realidad, podemos pensar, por ejemplo, que el método atribucionista, y, en este caso, yo citaría a Bernard Berenson, a Morelli y a algunos otros, desarrolló un acercamiento muy grande a la obra de arte, un acercamiento a la dimensión física de la obra de arte, pero eso no quiso decir que valoraran de una manera especial las técnicas y procedimientos. Por ejemplo, Bernard Berenson insistía en que técnicas y materiales realmente no tenían una incidencia grande en los resultados estéticos de los artistas y que las técnicas y los materiales eran obstáculos en el camino que había que dominar y superar, pero no tenían más importancia que eso. Por otra parte, además del método atribucionista que nos llevaría a ese campo, también bastante desconocido, del expertise, del conocimiento para datar, para autentificar, encontramos en la historiografía artística la obra de Gottfried Semper, que es un historiador de la arquitectura que, a diferencia de muchos otros, verdaderamente le concedió una importancia extraordinaria a los materiales y técnicas, él se refería a los materiales de la arquitectura. Semper ha sido muy mal interpretado, muy atacado, por Alois Riegel y algunos otros, que lo tachaban de puramente materialista. Los críticos de Semper y algunos de sus seguidores decían que no era posible ese determinismo material que hace pensar que la obra se crea exclusivamente por una mezcla de materiales y un tratamiento, una manipulación de esos materiales. Ese determinismo material le ha hecho mucho daño a Semper cuando, en realidad, su concepto de la influencia de las técnicas en los resultados y las formas arquitectónicas iba mucho más allá y atravesaba el mundo de la creatividad y la libertad del artista. Y lo que más le interesaba era lo que él llamaba los símbolos autorreveladores, es decir, que con las distintas técnicas, tanto la carpintería como la tejeduría como las técnicas metalúrgicas, el artista o el arquitecto podía, introduciéndose en el sentido de esos materiales, en la funcionalidad y en las propiedades que tienen, podía llegar a transformarlos en elementos de un lenguaje vinculados con un concepto expresivo más general, en el que, por supuesto, había otro tipo de consideraciones. Por lo tanto, está todavía, creo, por revisar la posición de Semper y establecer cuáles son esas vías que podrían, quizá, servir de guía. No me voy a dedicar mucho a la cuestión de conservación y restauración, puesto que, al final, cerrando el curso, tenemos a Ubaldo Sedano, que lo va a hacer mucho mejor que yo, pero sí quiero enfatizar la presencia, que a veces en las aulas de Historia del Arte parece que no es tal, de todo este conjunto, de todo este corpus de conocimientos técnicos que vienen de los análisis, que vienen de la labor de los restauradores, de la interpretación de esos análisis, y cómo hoy en día podemos ver todo el magnífico trabajo sobre la obra de Otto Dix, podemos ver todas estas fórmulas de análisis que tanto constituyen el día a día de los análisis. Entonces, todo este mundo, todo este potencial en el que encontramos estratigrafías, análisis de pigmentos, radiografías, reflectografías, análisis de fibras, todo ello es un corpus, desde luego, fundamental, del cual la Historia del Arte puede sacar mucha información y muchos beneficios. Y claro, no me voy a detener tampoco en esta cuestión, pero es candente, y esto nos muestra cómo este tipo de aportación de información técnica se implementa en dilucidar las autorías y en intentar encontrar verdades y razones definitivas cuando la propia interpretación de las pruebas está sujeta también a conflicto en algunos casos y en otros a una cierta subjetividad. Entonces, no es un tema en el que me quiera detener, pero sí presentarlo como parte de todo ese contingente de información que puede llegar al ámbito de la Historia del Arte. de la Historia del Arte.